Hola, mi nombre es Rami y te doy la bienvenida a mi canal En el día de hoy y como ya leyeron en el título de este video Déjame bajarme para que se me vea la cabeza completa En el día de hoy y como ya leyeron en el título de este video Voy a compartir con ustedes algunas opiniones impopulares Si, este tipo de video ya lo he visto en otras ocasiones en YouTube En el pasado ya hicimos nuestra primera versión Esta vendría siendo nuestra segunda versión Y me encanta demasiado porque una opinión impopular Es esa opinión que va en contra de la corriente Es como que a todo el mundo le gusta esto Pero tú opinas que eso pues no es tan cool O que ese lugar no es tan fabuloso O que esa comida no es tan rica O que este programa de televisión a ti ni siquiera te gusta Así que de vez en cuando es bonito ver y conocer Cuáles son las opiniones impopulares que tiene el resto de la gente Así que a través de Instagram y a través de Facebook Les estuve pidiendo sus opiniones impopulares Y ya las tengo aquí conmigo Y las vamos a empezar a leer en este momento Pero si usted quiere saber y ver Cuáles son esas opiniones impopulares Pues mire, siéntese ahí, póngase cómodo Échese para atrás, más para atrás, más para atrás Trepe las patas, las dos por favor Y ahora sí, vamos a ver este video Me voy a ir hasta Instagram Y aquí voy a empezar a leer algunas de sus opiniones impopulares Entonces yo también le voy a dar mi veredicto Si yo estoy con usted o estoy en contra de usted Y la primera dice El café sabe malo Y no entiendo por qué las personas lo necesitan tanto No, no, no Espera, espera, espera Cálmate, cálmate Cálmate Mire, yo sé que ese tema del café es como que O sea, el café tiene una gran fanaticada Hay gente que lo ama demasiado Y hay gente que Yo en esta ocasión No estoy a favor de esta opinión La respeto perfectamente Pero mamita Es que sin café hay gente que no puede seguir Por ejemplo, yo estoy aquí grabando este video Este es el tercer video que yo grabo hoy Pero para yo poder ejecutar Tenía que beberme mi cafecito de las 3 de la tarde Porque si no, no soy gente No puedo ser productiva No puedo seguir por la vida La siguiente opinión impopular también de Instagram Dice El pastel no lleva aceituna Pero si lleva ketchup de topping Ahí estamos Esta es una opinión que yo perfectamente comparto Yo sé que mucha gente le gustan los pasteles con aceitunas Con pasas Que es como que parte de la tradición Pero señora Señora Hay gente que no le gusta el pastel con aceite Pero por qué le ponen la aceituna Si la aceituna Donde caiga la aceituna Ahí se quedó el sabor Eso como que lo manchó Eso como que lo dañó Como que lo perjudicó Al pobre pastel Y lo del ketchup como topping Completamente de acuerdo Un pastel sin ketchup Es como un día perdido Vamos para Facebook En Facebook dice No me gusta el café de Starbucks Wow Que fuerte Ok Aquí vamos Aquí vamos otra vez A mí no me fascina el café de Starbucks Lo he tomado Porque hay demasiados Starbucks en el mundo Y a veces es bien complicado Encontrar un sitio en específico Que venda café rico No es mi favorito Pero me lo he tomado Y pues ella dice que no le gusta Y hay millones de personas que aman Starbucks Starbucks es como su vida Les encanta Van todos los días Pero esta persona en particular Dice Yo no sé por qué tanto ruido Si a mí ese café ni me gusta La siguiente dice Ah no espérate Esta va a bloquear Bloquear Vamos bloqueados hoy Dice Mi opinión es que el pastel de Puerto Rico Sabe rico sin ketchup Hay gente que no le gusta con ketchup Y eso está bien Eso se respeta Qué triste Qué pena Pero Se respeta Esa es su opinión Impopular La siguiente dice El bistez malo Válgame Dios El bistez malo Y eso Y eso de arroz a bichuela y bistez Y pone unas caritas como de asco Y como triste Mira esta opinión impopular Dice El bistez sabe malo Eso de arroz a bichuela y bistez Y pone cara como de asquito De verdad que es bien impopular su opinión Y su paladar también No sé quién lo dijo Pero necesito oración El bistez lo más rico que hay Con arroz a bichuela y guineitos verdes Mira otra El café sabe malo No dejes de ser mi amiga O sea Sabe malo Es como un insulto Muy grande Para el café La siguiente dice No me gusta Disney Y tampoco me interesa Ver la película De Barbie Qué fuerte Ay mira Me pica la oreja Al oído Ok Vamos por partes A mí tampoco me gusta Disney No me gusta ir a los parques de Disney Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé que la gente lo ama Yo sé que la gente planifica sus vacaciones Para hacer eso Yo sé que la gente quiere llegar Cuando el parque abre Y se quieren ir cuando cierra A mí no me gusta Yo la paso mal Me da mucha calor Las filas son bien largas Hay muchas cosas que no me puedo montar O sea De una hora y veinte Una hora y media Para un ride de treinta No puedo No sé No la paso bien Hay cosas de Disney que me gustan Por ejemplo Disney Spring Ah Esa me gusta Me gustaría ir a un crucero de Disney Porque nunca he ido Pienso que me va a gustar Cositas así Qué sé yo En el pasado Quizás una que otra película bonita Toy Story La 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 Pero ir a los parques Ay no Qué pesar De verdad No puedo Y yo sé Yo sé que la gente ama eso Y perdóneme Porque mi opinión está con ella No me gusta No me gusta No la paso bien Preferimos hacer otras cosas Otros viajecitos No gustan más Pero La película de Barbie O sea Yo quiero ver La película de Barbie Yo no voy a dar datos Pero habrán señales Yo estoy loca Por ir a verla Me encanta Porque cuando era niña Veía las películas de Barbie Que si Barbie Cascanuece Que si la otra De los tres mosquetés Me encantan demasiado Y sí quiero ir a verla José me dijo que no quiere verla Y lo más seguro Adrien tampoco Pero yo sí quiero Estoy bien emocionada Bien feliz O sea Me voy a poner esta misma camiseta El día que vaya Porque es lo más rosa Que tengo aquí en la casa Yo sí quiero ver La película de Barbie Estoy emocionada Estoy contenta Quizás no vaya ahí Como acá El primer día Porque me imagino Que va a estar bien lleno Pero yo sí quiero verla Tantos años Esperando por este gran momento La crema de avellana De la marca NU Es la mejor del mundo Y la realidad es que no Ok O sea Que la gente dice Que la Nutella Es como que La mejor del mundo Pero según ella Es como que no Qué pena De verdad Qué pena Qué pena que nuestra amistad Acaba de morir No es mentira Es mentira Mira La verdad es que A mí sí me gusta mucho la Nutella Y yo creo que a la mayoría De la gente le gusta Pero eso está bien Que a ti no te guste Si a ti no te gusta la Nutella Escríbelo aquí en los comentarios Mira Ramimi La Nutella No me gusta para nada Regresamos a Instagram Y dice La pizza de guagua Es mucho mejor Que la de pizza hot Wow Estas son palabras grandes Pero la verdad es que Yo también me voy Con esa opinión Porque hay guaguitas O lugares Restaurantes pequeños Que hacen una pizza Tan rica Así De esas que tú Ay me muero Me muero Quizás por encima De compañía Que andes La siguiente dice We don't need That commercial Of racers For female areas When any racer Will do it all Ay yo Ustedes saben que el inglés Me es bien malo Ay yo no sé nada de eso Yo no sé nada de eso Primero porque yo nunca Me he comprado Una rasuradora Para las female areas Yo utilizo una cremita Se la puedo poner aquí Eso para Para las áreas femeninas Y eso Vuela todos los pelos Y olvídate mamita Respeto esa opinión Desconozco el tema Pero usted diga Ahí en el área De los comentarios Una rasuradora Normal Casual De esas que usted compra Para las piernas Para los sobacos Ayuda En las áreas femeninas O se necesita Una navaja Mira que usted diga Esta que fue diseñada Alguien dice aquí Bad Bunny no canta Ay Dios mío Qué fuerte Mira yo Yo no quiero entrar En esos temas Porque yo sé Que ese muchacho Tiene una fanaticada Que lo ama demasiado Yo personalmente No consumo su música Nunca la he consumido Sí sé que canta Porque imagínate Es bien 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 famoso Personalmente No me gusta Esa música No me gusta el track No escucho muchos reggaeton Más que Alex Sur Eso sí me gusta Y Redimido Eso sí me gusta Y pues si canta O no canta No sé Pero yo creo Que estoy en el team De ella Desde que No disfruto La música Que esta persona En particular Pues canta Ahora estoy desde el celular Porque la cámara Ya murió O sea Ya no tiene batería La memoria Se le llenó Y dije Yo voy a seguir Grabando este video Señora Encontré una opinión Impopular en Instagram Que dice que el tema De Barbie Ya está exagerado Mira La verdad es que se le ha hecho Mucha promo Mucha Yo he visto Todo Ropa Maquillaje Zapato Colecciones de zapato Hasta en canales de televisión Programas Cosas que tienen que ver con Barbie Todo es Barbie Las ropas Las carteras Todo 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 Y yo siento que la gente Tiene unas expectativas bien grandes Estamos muy emocionados Y va a tener que ser una producción Exagerada Está una cosa brutal Porque todo el mundo Está hablando de eso Y pues quizás Quizás ya sí Se le está yendo un poco la mano Pero es porque estamos contentos Estamos deseosos De que llegue ese momento Otra opinión impopular Que me encontré en Facebook Dice que los hijos varones Se portan mejor Que las hijas Ay yo de eso no sé nada Yo de eso no sé nada Yo de eso no sé nada No le pregunten a mami Porque eso no hay que estar preguntándolo Si quién se portó mejor Si mi hermano o yo Eso no hay que estar preguntándolo Nadie tiene que estar preguntando Nadie Y pues yo de eso no sé Porque yo solamente tengo un hijo Varón Que se portaba muy bien Y de repente ahora se porta regularcito Ya no se porta tan bien como antes Pero no sé ¿Qué usted opina? ¿Quiénes se portan mejor? ¿Los niños o las niñas? Bueno Esto ha sido todo por hoy Muchísimas gracias Por compartir conmigo Sus opiniones impopulares En la parte de abajo En los comentarios Escríbeme Una opinión impopular Que ustedes tengan Que les encante Que tú digas Ay yo no sé por qué a la gente Les fascina esto Si a mí no Que papá Dios me los cuide Y nos vemos en un siguiente video Bye Bye